Muy buenas noches y bienvenidos una semana más, un miércoles más a la quinta esquina. Aquí estamos compartiendo mesa, ya saben, prensa, radio y televisión para crear debate, para hablar de las cosas de la actualidad de Valladolid, capital y provincia. Como siempre, les decimos, prensa, radio y televisión formamos parte de esta mesa de debate y el Mundo Diario de Valladolid, el Mundo Diario de Castilla y León y el Radio Castilla y León comparten esta mesa de debate con la 8 Valladolid. Siempre contamos con un invitado y en este caso nos visita Jaime Fernández, que es el presidente de los hosteleros de Valladolid. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y enseguida comenzamos con esas preguntas. Bueno, se prevé que la Semana Santa va a tener o va a arrojar buenas cifras, ¿no? En principio, que es lo más próximo que tenemos. Sí, la verdad que sí. La Semana Santa siempre en Valladolid es uno de los principales atractivos turísticos que tenemos y yo creo que sí, ¿no? Ahí están, ¿no? Jueves santo ya estamos prácticamente en un 70% de ocupación, viernes santo lleno, sábado. A ver si conseguimos que los días anteriores, lunes, martes, miércoles, que también son atractivos, podemos traer más gente a Valladolid. Buenas perspectivas con las que comenzamos, pero ahora entraremos en otros muchos asuntos. De la mano también de, como digo, quien comparte mesa con nosotros, en este caso, está con nosotros el subdirector del diario El de Valladolid del Mundo, también del diario de Castilla y León del Mundo, Felipe Ramos. Buenas noches. Buenas noches. Y el director de informativos y programas de Radio Castilla y León, Luis Huerga. Buenas noches. Bienvenidos a los dos. Vamos a comenzar no solo por esa Semana Santa que tenemos ya a la vuelta de la esquina y que, como decíamos, parece que va a arrojar buenos datos en lo que se refiere, en este caso, a la hostelería, sino por uno de los temas que tratábamos en los últimos días en este sector, con respecto a este sector, y es el tema de las licencias de las terrazas, de esos retrasos en la concesión de licencias de terrazas, que precisamente a muchos hosteleros les está preocupando de cara a esa Semana Santa no poder tener preparadas sus terrazas y a no poder generar ciertos ingresos que se esperan como agua de mayo, nunca mejor dicho, en estas épocas. Efectivamente, la verdad que tuvimos una reunión días anteriores con el concejal de urbanismo por este motivo. La verdad que llevamos un retraso prácticamente de un año, un año para conceder las licencias de terraza. Es una auténtica barbaridad. La verdad que lo hemos estado indicando constantemente, solicitando, y las palabras siempre de urbanismo han sido las mismas. Realmente que estaba todo atascado, que había que tener tranquilidad, pero claro, lo que yo decía al concejal, realmente una tranquilidad relativa, porque el hostelero que realmente la ha solicitado hace un año ha comprado una terraza y lo que quiere es instalarla. El motivo, de febrero a febrero, de 2016 a 2017, no había funcionario para gestionar el tema de terrazas, porque con los recortes que se han hecho a nivel de trabajadores, pues no pueden contratar, la gente se jubiló y no pueden contratar, pero eso no es una excusa que puede decir el empresario. Es como si nosotros en la asociación de hostelería, que realmente gestionamos terrazas para gestionar el tema, pues le digo, oye, no pagamos ninguno de los 200 que estamos aquí, porque es que les han ido de vacaciones o está de baja, pero las terrazas se ponen. Entonces, bueno, pues la verdad que la relación con la Concejalía de Urbanismo es fluida y entonces le hemos dicho que hay que solucionarlo ya, realmente no se puede estar un año sin realmente que la gente pueda poner terrazas. Nos han prometido que esta semana, sobre todo Francisco Zarandona, con el tema de Mercado del Val, había un problema muy importante con el tráfico, que esta semana quedaba solucionada, y después las terrazas que estaban solicitadas desde hace un año, a ver si antes de Semana Santa podían estallar los croquis, o si no están los croquis, que movilidad comunique a policía realmente, porque por lo visto están revisados y están dados el visto. Bueno, el problema es que hay que llevarlos y plantarlos en los establecimientos. Ese trámite burocrático. Exactamente, entonces, bueno, si no nos van a dar esos croquis, pues que la policía te haga constancia de los establecimientos que son y que realmente no vayan a levantar actas y sobre todo no levantar terrazas. ¿Cuántos hosteleros están pendientes de eso ahora mismo? Hombre, nosotros a nivel de asociación estamos hablando de unas 24 licencias, solamente terrazas, después estamos hablando de cambios de titularidad, permisos de apertura, que estamos en la misma, ¿me entiendes? Entonces, claro, se ha juntado todo muchísimo, pero claro, es que a un empresario no lo puedes decir. Después de un año decirle, oye, es que vas allí, la terraza. No, ya enseguida lo pones. No, ya enseguida no, llevas un año esperando. Entonces, claro, la gente hace una inversión y eso hay que ponerlo. Y confiamos en que esta semana nos han prometido que va a haber solución. Esperamos que así sea. No sé, en este asunto no se ha esperado demasiado al tiempo límite, estamos hablando de Paz a la Santa, pero si se hace un año debería haberse agilizado mucho más. No sé si quizás se ha demorado o se ha dejado pasar demasiado tiempo por parte de ambas partes. Sí, sí. Tanto en la hostelería como en el ayuntamiento. Efectivamente, se ha cometido un error, ¿no? Porque el empresario realmente cuando la ha solicitado, pues hay gente que efectivamente lo tenía antes de verano, pero cambió la titularidad. Entonces, lo más agravante es que pasan ferias. Entonces, la gente lo deja, ¿no? Se da cuenta. Llega el invierno y lo deja. Y claro, nos damos cuenta cuando realmente ya va a llegar y entran las prisas. No es un fallo realmente que el empresario tenía que haber comunicado antes. Oye, es que llevo tanto tiempo, porque nosotros en la asociación tramitamos las terrazas. Pero claro, las tramitamos cuando el empresario nos trae las licencias para poder tramitarlas. Ahora que nos han comunicado es cuando descubrimos cómo podéis llevar 12 meses para hacer una instalación de terraza. Y es cuando hemos solicitado realmente al ayuntamiento esa agilidad. Y es cuando hemos descubierto que realmente el problema es que es un problema de personal, que no hay personal suficiente para poder funcionar. ¿Y al ayuntamiento les ha dado alguna solución transitoria? ¿Les ha permitido eso que dice usted? ¿De que la policía no levante acta? Le hemos dicho que esta semana nos da una solución. Estuvimos reunidos. Ellos entienden la situación, pero es que no vale entenderlo. Hay que tomar soluciones. Es lo que hemos dicho. No nos vale que muy bien, perdón, fenomenal, todo muy bonito. Pero no, hay que solucionarlo. Por eso nos han prometido que esta semana Francisco Fernández queda solucionado, que era un problema bastante importante, además con todo lo que ha conllevado antes el mercado del VAL. Y el otro tema de licencia nos han dicho que lo iban a revisar todo y que ya estaban en ello y que esta semana nos daban una solución. Entonces confiamos en ello porque ya llega Semana Santa y la gente quiere poner sus terrazas. Hablaba usted antes de la Semana Santa, de la ocupación, de la ocupación. Nadie duda que el jueves, viernes, sábado y domingo es prácticamente el 100%. Yo sé que a la hostelería, incluso a los hoteles, no les gusta decir nunca de la ocupación total porque siempre el último reclamo es bueno para que siga viniendo gente. El Handicap, por su parte, por parte de la asociación, por parte de los hosteleros, por parte de la promoción turística, está en los días anteriores a esa semana, en esos días de Semana Santa donde no hay esa afluencia de público. Y si es el Handicap, ¿qué propone usted realmente desde la asociación para hacer? Es un Handicap importante porque la Semana Santa de Valladolid es muy bonita toda la semana, como bien todo el mundo sabe. Bien es cierto que el lunes, martes y miércoles la gente trabaja, entonces es más problemática. Yo siempre he hecho hincapié, tenemos en Valladolid la joya de la corona, tenemos la gastronomía, en Valladolid nos hemos situado gastronómicamente como una ciudad muy pontera, que mucho el turismo gastronómico, ahora mismo en Valladolid es muy alto. Y tenemos el neoturismo, yo siempre he hecho hincapié, vamos a buscar ese perfil de turista que le gusta el vino, que podemos hacer un paquete que pueda venir esos días, lunes, martes, miércoles, aquí a Valladolid, pues a visitar bodegas, a aprovechar todos estos temas. Eso está hecho, la promoción turística, por la Sociedad de Ministros de Turismo, se está intentando buscar todos esos canales para atraerse turistas. Bien es cierto que cuando sale un poco el sol, la gente tira más hacia playa y entonces queda más reducido el número de turistas que pueden venir esos días, pero bueno, sí que se está trabajando para intentar buscar que esos días tengamos ese atractivo en Valladolid, aparte para que la gente vea. En dos cuestiones, un poco retomando el tema de terrazas y demás, también un poco hilado con esto, que no deja de ser también una oferta que hace el hostelero para el público, para que pueda llegar a disfrutar de la gastronomía de otra forma, es decir, en la calle y aprovechando el buen tiempo. ¿Cómo se valora desde la Asociación de Hosteleros estos proyectos, bueno, proyectos o por lo menos planteamientos de peatonalización de algunas calles en el centro, que entiendo que también pueda llegar a contribuir, bueno, pues a ganar espacio también para la ubicación de terrazas o para que la gente pueda disfrutar de esas cosas en un espacio más amplio en la calle? Está claro que a nivel de hostelería, todas estas calles que se hagan más amplias, que tengas ocasión de poner terrazas, es bueno, lo que pasa es que conjugar una ciudad con todo, tenemos también el comercio, tenemos también todo, entonces hay que ser un poco frisibles todos, yo creo, yo soy de las personas que me gusta siempre hablar, razonar todas las cosas y no buscar siempre el egoísmo propio y decir, pues esta calle nos vendría fenomenal todo para nosotros, hay comercio y realmente el comercio le interesa que se muevan también los vehículos por el centro de la ciudad, por lo tanto, yo creo que hay que conjugar todas esas cosas para que realmente el comercio tenga también su oportunidad de que realmente el público llegue hasta ese final, que es lo que ellos regalan, que el público tenga que llegar a esos sitios cercanos y la hostelería, pues viene claro, si realmente son peatonales, se pueden montar terrazas más amplias, que los vecinos no afecte para nada, pues yo creo que es bueno para todos. Y relacionado con el tema de Semana Santa y demás, ayer ya conocíamos un dato que ofrecía una empresa de trabajo temporal sobre la estimación de contratación, hablaba de 7.000 empleos en Castilla y León, entiendo que en el caso de Valladolid como en otras capitales de provincia, todo lo relacionado con la hostelería es donde se va a captar la mayor parte de esas altas nuevas que se van a dar para los refuerzos en el sector de la hostelería. ¿Ustedes tienen un cálculo de cuántas contrataciones podrían realizarse durante este periodo? Realmente se amplían las plantillas cerca de un 30%, realmente, lo hemos estado mirando un poquito y las plantillas actuales que tienen lo que es la restauración se amplían en un 30%, sobre todo los días puntuales de mucho trabajo, incluso hay circunstancias hasta un 50%. Mira, ahí surge un problema, que vengo en una reunión ahora con la Seguridad Social, que siempre surge el mismo problema, realmente para contratar tienes que darlo de alta, hay ocasiones que tú para el sábado necesitas 20 personas, 15 personas y te fallan 5. El hostelero, el empresario se encuentra con el hándicap de que no puedes dar de alta esos 5 días, con lo cual siempre estás con el incóndio y decir, tengo una inspección de trabajo y me sanciona, porque realmente no te lo permiten, tienes que hacerlo tu ordenador, pero después tienes que hacer con el gestor, al final es un lío que realmente es poco productivo. Pero la verdad que esos días sí que hemos calculado que más o menos entre un 30% se amplían las plantillas. Y a nivel general, quitando esas épocas del año en las que es necesario reforzar las plantillas por cuestiones de vacaciones, semanas santas, verano, etc., etc., a nivel general entiendo que ustedes hayan detectado también una mejora, sobre todo a la hora de realizar contrataciones, con respecto a esos peores años de la crisis que hemos vivido, o seguimos un poco estancados. Yo creo que seguimos estancados, sinceramente. Llevamos un trimestre, ahora mismo marzo, yo el termómetro lo tengo muy claro, el termómetro, preguntas a los teleros, si son que están al lado uno te va a decir, pues muy bien, para decir al otro que muy mal, ¿no? Entonces el termómetro lo tengo muy claro, es cajas de Coca-Cola, cajas de cerveza, los productos, ¿no? La distribución está diciendo que el mes de febrero y marzo ha sido muy malo, ¿no? Entonces hay que ser realistas, es lo que hay. Bien es cierto que Valladolid el fin de semana estamos trabajando bien, ¿no? Porque realmente, lo que comentaba antes, ¿no? Ese turismo gastronómico que hemos conseguido que Valladolid sea una ciudad con ese tipo de turismo, hace que nos recale mucha gente para probar las tapas, en fin, en los restaurantes, ¿no? Entonces, bueno, ese se ha notado un pequeño incremento, ¿no? Pero claro, la semana tiene siete días y hay que ver la semana, los días diarios, que son muy duros y la verdad que está la cosa muy, muy complicada. Hablaba usted antes de conjugar la ciudad, comercio, hostelería, que hacía usted que había que conjugarlo. Bueno, a mí me gustaría que definiera un poquito más cuál es su posición de conjugar, porque decir que hay que conjugar, lo puedo decir yo también, digo, hay que conjugar y que conjuguen otros. Me gustaría saber cuál es su opinión de esa conjugación, qué ve usted mejor, que se peatonalice. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. Usted sería partidario de la peatonalización total de la Plaza Mayor, usted sería partidario de la peatonalización de la calle Regalado, ejemplos que están ahí encima de la mesa y que el Ayuntamiento plantea, que yo no sé si usted, como presidente de la Asociación de Hostelería, estaría de acuerdo en esa conjugación de la que usted habla de ciudad. Porque decir que se conjugue es muy fácil. Como presidente de la Asociación de Hostelería, lo que tengo claro es que realmente yo creo que no se tiene que peatonalizar todos. Realmente hay que dar prioridad a que se mueva la ciudad, que puedan llegar los vehículos un poco más al centro. Lo que me refería antes es que realmente es fácil. A mí el Ayuntamiento me dice, oye, vamos a peatonalizar todas estas calles, se van a montar más terrazas, pues fenomenal, encantados de la vida. Pero hombre, si convivimos todos, el comercio no quiere eso, porque realmente el comercio lo que hace falta es que venga a Baragá. Yo creo que tenemos que tener una relación de estar juntos para decir, oye, todas las cosas vamos bien avenidos, por esa razón de decir, aprovechar la historia y montar todo y fastidiar a los otros. Yo no soy de ese tema. Lo que tengo muy claro es que realmente petrolizar todo yo creo que es perjudicar. Realmente estás haciendo que la gente coja el coche, se vaya a los centros comerciales que tenemos en la ciudad y lo que hay que potenciar realmente es que la ciudad tenga vida. Si realmente la gente tiene que entrar con Texas el coche y estás muy lejos, mucha gente coge el coche, vale, me voy a parco allí y no bajo al centro. Hay que llegar también yo con el tema del comercio. Sabe que en Valladolid ha estado latente y sigue ahí latente. La posible ampliación de Valsur, por una de las cuestiones que hacía el ayuntamiento, de que se perjudicaba al pequeño comercio, se perjudicaba al centro. Pero claro, no ampliarlo también hace que la gente que venga de fuera, que venga a Valladolid, se vaya a otro centro comercial, como es el caso de Río Soping en Arroyo, con lo cual se va aún mucho más del centro. Esto también entra y enlaza con esa conjugación de la que habla usted. ¿Usted como presidente de la sociedad de hostelería cree que se está perjudicando también a esa hostelería de Valladolid, renunciando tan drásticamente a la ampliación, por ejemplo, de Valsur? Me está perjudicando, yo estoy en contra, porque realmente yo creo que estos centros comerciales están perjudicando, están despoblando lo que es el centro de la ciudad. Pero no he entendido, usted está en contra de la ampliación. Sí, sí, por supuesto, ya lo hemos declarado, lo que dijimos hace tiempo, porque realmente es lo que estamos hablando, Valladolid es Valladolid, si seguimos abriendo centros comerciales, ampliando centros comerciales, está claro que lo que estás quitando es la actividad del centro de la ciudad, no del centro de la ciudad, incluso de barrios y de todos los sitios. No hacerlo saca a la gente más fuera todavía, a Recon Shopping. No, no tiene por qué, no. Si no se hacen ampliaciones, realmente, hay los centros que hay, la gente se puede dividir y puede ir realmente al comercio de calle, que ese comercio de calle que la gente puede salir diario, se va a tomar una caña, se va a tomar en los bares que tenemos a la hora, restaurantes y todo. Si esa gente se va a centros comerciales, desde luego, que no va a vender ni el comercio, ni vamos a vender nada en los bares. Está claro. Enlazando con lo que decía Luis antes de la contratación, hay una frase que se decía y se ha dicho en muchos foros y en muchas reuniones que en esta época de crisis ha surgido el boom de, bueno, que cualquiera pone un bar y cualquiera pone un restaurante. ¿Usted cree que eso es así y cree que eso está perjudicando al sector? Claro que está perjudicando. La hostelería, nosotros la asociación llevamos 40 años, llevamos 40 años aquí de la asociación y la evolución es muy grande, realmente ha cambiado todo, ahora todo vale y no todo vale. La hostelería es un sacrificio, la gente, cuando tú te estás divirtiendo, el hostelerio tiene que trabajar y eso la gente tiene que tenerlo muy en cuenta. Entonces es muy fácil ahora montar un bar, tengo dinero, monto un bar, hablo con el cervecero, hablo con el del café, me montan todo el bar, me pongo a trabajar, punto, si va mal no pago, bajo los precios, que es lo que se está haciendo, los coas, buscando todas las historias y realmente perjudica, no se está haciendo un servicio de acorde realmente, cuidado con todos los respetos, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo creo que eso es muy perjudicial, todo el mundo puede montar un bar, todo el mundo puede montar lo que quiera, la empresa quiere montar, pero tienes que tener una cierta experiencia y realmente saber dónde estás metiendo, porque no es montar un bar, meter dinero a la caja y todo ganar, tiene muchísimos gastos y después pasa lo que pasa, creo que se está viendo, se abren muchos bares, pero a continuación, como se puede ver, a los seis meses ya están cerrados, viene otro, abre otro, eso es una hostelería, la hostelería tiene que tener una tradición, tiene que tener una continuidad, donde haya una calidad, un servicio, todo eso tiene que perdurar. ¿Cree que se está perdiendo la calidad con ese tipo de negocios? No, por Dios, te estoy diciendo que Valladolid, ahora mismo es un referente a nivel de hostelería, es como todo, en todos los sitios, no que cenabas, pero gracias a Dios aquí en Valladolid, realmente lo bueno que tenemos es que se aprecia, se aprecia la calidad, la prueba está con todas nuestras tapas, voy a repetir, toda la gente que viene a Valladolid y se aprecia lo que se está dando, toda esta gente que monta, lo monta, lo te voy a repetir, monta unos tres meses, seis meses, desaparecen, viene otro, eso es perjudicial, pero ante eso es muy difícil luchar. Un tema de terrazas, además, precisamente, que no quiero que se me acabe de perder, y es que al hilo de lo que decíais antes, conjugar, convivir, se ha hablado, he oído hablar del ayuntamiento, he oído hablar de hosteleros, he oído hablar de comercio, pero no he oído hablar de los vecinos, hace poco, en la asamblea de vecinos de zona centro, se quejaban precisamente amargamente de que había demasiadas terrazas, del ruido que se generaba en zonas de ocio nocturno, los fines de semana, sobre todo, hablaban de ese jueves, viernes, sábado, sobre todo, en Macías, Picabea, Cantarranas, y de zonas, incluso como la del Val, que Manuel Sarabia llegó a decir que esa fuente que estaba en la plaza del Val habría que quitarla para que los vecinos pudieran acceder a los garajes, que las terrazas... Bueno, ¿se tiene en cuenta la opinión de los vecinos a la hora también de hacer todo esto? Claro que se tiene y se está respetando, hay unos horarios y los toleos lo respetan, quien no lo respeta, paga las consecuencias, se levanta el acta y se le sanciona, pero, hombre, una cosa está clara, los vecinos tienen que comprender que cuando llega la época de calor, incluso a ellos mismos cuando salen, les gusta sentarse en una terraza y disfrutar. Entonces, vamos, yo puedo entender que realmente un vecino que estés a las 5 de la mañana dando golpes, pues se pueda quejar, pero si hay unos horarios, igual que el ocio nocturno, el ocio nocturno tiene un horario, el ocio nocturno tiene el mismo horario que un bar o una cafetería para montar la terraza, tiene que desmontarla, la verdad que es a las 2, a las 2 y media, no, a la 1, perdón, y a las 2 de la mañana, o sea que realmente eso está ya tipificado de hace mucho tiempo y los vecinos lo saben, igual que si realmente hay alboroto en una terraza de la historia, si el vecino puede llamar a la policía, se llama la atención, o sea, realmente yo creo que hay que respetarlo también todas las opiniones, pero también hay que respetar que el empresario tiene que trabajar. Un poco englobándolo todo, porque claro, usted nos cuenta que, bueno, pues después de estos años de la crisis parece como que no está el sector todavía excesivamente asentado, hablamos de cierta inconsistencia a la hora de realizar contrataciones, etcétera, etcétera, que supongo que también vaya provocado por las modificaciones o por el comportamiento del consumidor, ahí es donde se fía buena parte de que las cosas vayan bien en hostelería, pero claro, la pregunta mía es, siendo cómo es el turismo y el ocio una apuesta muy clara por parte de todas las administraciones en todos los niveles para constituir ese sector como un pilar fundamental de nuestra economía, ¿por qué existe esa, digamos, inseguridad? ¿inseguridad? Inseguridad en el sentido de, bueno, es decir, se depende mucho de eso, de los comportamientos, entiendo, del consumidor a la hora de realizar contrataciones, bares que abren, bares que cierran, es decir, parece como que la imagen del sector de la hostelería no es muy consistente en el sentido de, si lo comparamos con otros pilares económicos, como puede ser, por ejemplo, la industria, donde digamos que todo está mucho más asentado, pero esto parece como que sí que es verdad que hay fluctuaciones de comportamiento, a pesar de que eso, que le digo, la apuesta parece como que debe ser el turismo y el ocio uno de los pilares fundamentales de la economía. Ya, pero bueno, vamos a ver, la hostelería no es que realmente es consistente, estamos hablando de ciertos casos puntuales de cuando la gente monta a un bar y se cierra, pero realmente la hostelería de Valladolid es consistente, realmente tenemos una estructura que está funcionando y está funcionando bien porque ahí estamos, realmente lo que es la economía, la economía es la que hay, pero no solamente en hostelería, sino en comercio y en los demás sectores, realmente tenemos ahora unos picos, realmente hay pocas que trabajas muy bien, que estás arriba, arriba, pero es que después tienes un bajón totalmente, tú pasas las navidades, acabas las navidades, pasas pingüinos, pasas pingüinos, dices, madre mía, como estoy trabajando y de repente, te baja todo un 60% y eso es porque la economía es lo que hay, ahora llega Semana Santa, tú vas a abrir una agencia de veje y está todo lleno, la gente está esperando, yo creo que es la oportunidad de poder salir para disfrutar y pasárselo bien, entonces, ¿qué hace? que esos días anteriores realmente no haya para todo, antes salías con 20, ahora salen con 10, entonces es lo que realmente tienes que ajustar para que realmente puedas, pueda funcionar. Entiendo que ya no tampoco es solo la cantidad de dinero con la que se sale, sino el número de días que se sale, entiendo que haya habido, han detectado ustedes un cambio en el comportamiento de los consumidores. Claro, los famosos jueves de etapas y copas que hicimos fue porque antes se había ido los jueves, si recordáis, pues se funcionaba fenomenal, ¿no? Se perdió, ¿qué hicimos? Vamos a hacer un atractivo de buscar un vino con una tapa a un precio para que la gente vuelva a salir, hicimos eso y nos cargamos los viernes, ¿qué demuestra? Es que realmente la gente tiene para salir dos días, uno, eso es lo que hay y a eso lo que tenemos que adaptar, ¿no? Y después lo otro, pues buscar las iniciativas que podamos crear para que la gente pues tenga ese atractivo de estar en la calle, que se cree un ambiente, pues yo lo que está perdiendo es el ambiente, ¿no? Yo creo que lo que quiero es que la gente salga a la calle y en el momento que la gente a la calle viense por un jersey, tome un café, pero se crea ambiente. Ahora el ocio nocturno está muerto, realmente está, es tristísimo, pero cuidado, no mayaoliz, que mayaoliz está bien, es que sales por fuera y hablas con las demás asociaciones provinciales de toda España y a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿cómo está el ocio nocturno? Está muerto, ¿por qué? Los hábitos han cambiado, la gente a lo mejor cena en casa y después sale y se toma una copa. Todos estos hábitos están cambiando, entonces es lo que tenemos que ir amoldándolo poco a poco e intentando, bueno, pues recuperar ese ambiente que teníamos que creo que es fundamental para pasarlo bien y no encerrarnos en casa y todo esto. Y no será también ese ocio nocturno que habla usted que está muerto un problema de precios, un problema de que quizás los precios de la hostelería en ese ocio nocturno o en esa cena y tal no han estado acordes a la situación de crisis. Yo creo que cuando la crisis la gente se ajustó, la gente, yo creo que vio las orejas a lobo, una cosa está clara, quien no hizo los deberes en esa época pagó las consecuencias, ¿no? Y después hay que ser claro, la gente, si tú te fijas un poco en los precios realmente que se están barajando desde la crisis ahora, prácticamente no ha habido ninguna subida, se han mantenido e incluso se han bajado. Tomar copas en Valladolid no es caro en comparación con distintos puntos de España y aquí hay grandes profesionales de hostelería de copas que ponen buenas copas. Hay de todo, pero es que hay de todo como en todos los sitios, ¿no? Pero el ocio nocturno en Valladolid siempre ha sido bueno. La gente ha salido y la gente que viene de fuera también lo dice. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, vamos a lo mismo. Antes salías con 20 y ahora sales con 10 y con esos 10 tienes que ajustar todo lo que hay y entonces la oferta es muy grande y no se puede hacer más las cosas como son. Y no pecan ustedes a veces, digo, de la Asociación Provincial de Hostelería y también el sector hostelero un poco, esperaba haberlas venir en el sentido de decir, bueno, la promoción depende de las administraciones, la tiene que hacer el ayuntamiento, la tiene que hacer la junta, la tiene que hacer la diputación, a nosotros que nos vengan, a nosotros que nos tengan concursos de Bruselas, que nos promocionen la Semana Santa, que nos traigan pingüinos y nosotros, ¿no deberían ser ustedes mucho más participativos, involucrarse mucho más, proponer mucho más en esta campaña de promoción? No digo que no lo hagan, sino ser mucho más, todos los hosteleros en esta campaña de promoción, en ese atraer al turista. Es que lo hacemos, realmente desde la Asociación de Hostelería se mueve todo para esa promoción turística. Nosotros colaboramos con la Asociación de Mista de Turismo, cuando se trajo el concurso mundial de Bruselas, se fue a Bulgaria, me parece que fue, ¿no? A Plónico, no me acuerdo que fue. No me acuerdo. Bueno, donde fuera, y fueron los hosteleros de Valladolid a hacer la cena y a hacer las degustraciones. Hemos estado en México, en Guanajuato, a nivel mundial, participando de jornadas gastronómicas para traer el nombre de Valladolid para acá. colaboramos trayendo conciertos en fiestas. Todas las actividades que hacemos a lo largo de todo el año en colaboración con la Asociación de Mista de Turismo, jornadas de lechazo, concursos provinciales, concursos nacionales, concursos de cócteles, tampoco podemos saturar a la gente, pero estamos ahí, en la promoción turística, y siempre intentamos dar ideas porque a nosotros lo que nos interesa es que aquí venga la gente y salga a la calle. No estamos parados. Otra cosa es económicamente, económicamente es como todo, somos una asociación, tienes unos ingresos, tienes unos gastos, realmente ya no hay patrocinadores, antes había patrocinadores que podías invertir, no hay formación apenas, entonces como hay formación no tienes apenas ingresos, tienes unos ingresos realmente de lo que realmente te dan los asociados, entonces esa promoción, ese apoyo que haces es un apoyo en especie, como están haciendo prácticas de todo el mundo, estar siempre haciendo donde haya que ir para promocionar lo que es la ciudad y traer a toda la gente aquí. Sí, mencionaba usted ahora el concurso de Bruselas, que entiendo que también es algo que les interese y mucho, habrá aquí durante unos cuantos días muchísima gente que saldrá a alternar y sobre todo va en busca de ese producto estrella que es el vino, ¿consideran ustedes que dejará pozo? El pozo que va a dejar es porque el nombre de Bahía Oliva ahora mismo va a estar en, con ese concurso mundial, va a estar en todo el mundo, realmente van a venir 390 catadores, creo recordar, o 400 catadores que van a estar catando, que puedan venir con acompañantes y poder un poquito, ¿perfecto? Sí, perfecto, pero ese campeonato mundial de Bruselas yo lo veo como una promoción muy importante de Bahía Oliva, el nombre de Bahía Oliva va a estar presentado en todos estos catadores que van a venir aquí y realmente van a ver, oye, pues la ciudad les puede gustar y es lo que hay que hacerles, verles, que realmente les ha gustado muchísimo y puedan volver a repetir. el concurso de Sabiñón Blanc el concurso mundial colaboramos también para que veas que realmente estamos con todas las promociones en todas las cosas y en el Salón de los Espejos hicimos una degustación de tapas con vinos de rueda y fue maravilloso y salimos en la prensa internacional de todos estos catadores, ¿no? Eso es lo que realmente podemos aportar. El concurso mundial de Bruselas en sí la gente sinceramente, la verdad que aquí ha habido mucho, yo he tenido una reunión, la verdad que no ha habido mucha información, yo todavía me falta que me llegue la información de qué consiste, en qué va a consistir el concurso mundial de Bruselas a la fecha que estamos, sé que vamos a hacer unas catas, que va a haber unos libros de catas con unos vinos, nosotros lo que hemos hecho como Federico de Extelería tenemos las jornadas de lechazo en esa época, entonces acoplarlo para que realmente tenga un poquito más de amplitud, ¿no? Interpreto de sus palabras que quizás es el concurso mundial de Bruselas que es muy importante para Valladolid como promoción hacia el exterior, como promoción internacional, como sacar al mundo pues eso, la importancia del vino, se aleja un poquito de la gente del pie de la calle, la gente del pie no lo va a sentir como suyo, por así decirlo. La promoción que se va a hacer es esas catas que todavía desconozco el formato a estas fechas que realmente es un libro para que va a salir, que la gente lo va a tener, va a ir a los bares y va a probar tres vinos diferentes que cada hostelero va a elegir un vino que se intente que sea algo diferente para que el público lo pueda ver. Eso es la promoción que realmente a nivel de hostelería yo tengo conocimiento, no sé si a nivel de Sociedad de Misa Turismo como es un mundial de Bruselas porque ahí intervienen muchas cosas, han hecho algo más accional de público. Yo sinceramente yo lo veo como una promoción importante, el nombre de Valladolid está en todos los sitios, eso va a decir que venga la gente, indirectamente la ciudadanía, realmente el concurso van a ser catadores que lo van a ver, pues yo creo que a lo mejor va a pasar un poco como pasó en Valencia, esto se hizo en Valencia ya y en Valencia también tuvo su repercusión pero realmente a nivel de público en la calle pues bueno, mucha gente a lo mejor no se entera. Habla usted mucho de la Sociedad Mixta de Turismo que el equipo de gobierno actual, sobre todo Manuel Sarabia, dijo que había que, bueno, también el PSOE en la época estaba en la oposición, no servía para nada y que había que acabar con ella. ¿Usted cree que ha demostrado la Sociedad de Turismo que sirve para algo? La relación público-privada es fundamental. Pero yo no estoy preguntando eso. La Sociedad de Turismo, yo creo que sí, que promoción sí que ha hecho, realmente, para eso está, se ha hecho y yo creo que es fundamental que estemos todos juntos para esa promoción turística. Y que ha cambiado de no sirve para nada y hay que liquidarla al ahora que gobernamos sí sirve y vamos a mantenerla. Pero eso tendrá que preguntar a Manuel Sarabia. Yo le pregunto ya a usted que usted la conoce. Yo diciendo que la Sociedad de Ministro de Turismo yo creo que es un elemento para poder trabajar y promocionar el turismo de Bahía y nosotros... ¿Le habrá dicho usted? ¿Ve cómo sí funciona? La Asociación de Hostelería es consejera de la Sociedad de Ministro de Turismo. Nosotros somos la parte privada que estamos dentro de esa guata. Por eso estoy diciendo que la Sociedad de Ministro de Turismo yo creo que es un buen elemento para la promoción turística, claro. O sea, que se equivocó realmente al pedir su disolución y que se le ha demostrado que no. Pregunto. Yo creo, dentro del equipo de gobierno también está Podemos y Podemos ha dicho que quiere que se disuelva la Sociedad de Ministro de Turismo. Entonces, bueno, cada uno tiene su opinión particular según sus temas políticos. Yo, como empresario que soy, considero que la Sociedad de Ministro de Turismo funciona, es un elemento muy bueno para promocionar el turismo de Bahía y de Oliz y por eso estamos ahí y la apoyamos. ¿Y no cree tampoco que necesite un cambio ni cambiar la promoción ni...? O sea, siempre hay cambios. Dentro de la Sociedad de Ministro de Turismo hay bastantes cambios. O sea, realmente no siempre es una sociedad que solo funciona sota caballo y rey. Cuando estamos adentro de ahí se están haciendo distintas promociones turísticas, depende de todos los eventos que haya. Concurso Mundial de Bruselas, todas estas cosas, realmente van a través de la Sociedad de Ministro de Turismo, con el Ayuntamiento de Bahía y de Oliz. Entonces, siempre se van haciendo más promociones y más cosas. Hace un tiempo vimos que hosteleros y hoteleros sufrieron ahí unas pequeñas diferencias y una escisión que provocó incluso la dimisión de Jaime Fernández en un momento determinado. ¿Cómo está esa situación? Vamos a refrescar un poquito a nuestros espectadores también. ¿Qué es lo que sucedió y por dónde van las cosas en estos momentos? Creo que va a haber novedades en breve. La verdad que es un tema que resulta hasta cansino. Yo realmente lo reconozco que es un poco aburrido. Aquí lo único que ha ocurrido yo cuando entro presidente de la asociación de hostelería de Bahía y de Oliz, está definida con dos sectores, restauración, sector de hospedaje y yo un presidente. Cada uno un presidente y el presidente que era yo. Entonces siempre los pedajas ha estado por su cuenta y restauración haciendo sus cosas. Ahí surgieron unos problemas. Yo como presidente quería ver un poco claridad de lo que pasaba con ciertas cosas de hoteles, una denuncia que se quitó. En fin, hubo unas discrepacias bastante importantes y entonces es cuando reciden una excisión de los hoteles. Triste, excisión apoyada más por el Ayuntamiento de Bahía y durante ello el equipo de gobierno. Es triste decirlo. La asociación de hostelería miembros, la asociación de amistad turismo y la Concejalía de Cultura y del Turismo apoya una excisión. Dividir es vencer. Claro, por eso yo creo que siempre digo yo esas cosas, es muy fácil hacerlo así. Entonces, bueno, pues ocurre eso. Cuando hay una excisión, la asociación de hostelería, hay un decreto de alcaldía del año 2004 en que el proyecto de desinjección hotelera de la ciudad lo hace la asociación de hostelería y por lo tanto tiene que cargarse del mantenimiento y sanización de las pancartas de los hoteles. Entonces, claro, ellos se extienden, se van y nosotros seguimos con nuestro hospedaje y con nuestros asociados que todavía les tenemos. Entonces, claro, pues se pasa una cuota como se pasa todos los años de lo que cuesta la asociación hotelera. Un número. Y entonces llegan a pagar. He descubierto hace poco que se llegan a pagar porque realmente la anterior concejalía les dijo que no pagasen, que se iba a acercar con el ayuntamiento. Tiene de moles ese el asunto, ¿no? Pero bueno, entonces nos metemos judicialmente, Les metemos judicialmente, hay juicios que ganamos, juicios que perdemos, que perdemos porque realmente el problema que tenía la asociación de hostelería es que realmente no tenemos... De hoteles no tengo... Yo no he encontrado ningún acta ni nada. Lo hacían ellos, se lo comían, se lo guisaban. Entonces es muy difícil demostrar una cosa cuando no tienes por escrito, ¿no? Pero bueno, queda ahí el tema, cambia equipo de gobierno, el equipo de gobierno nuevo me hizo oye, ¿qué solucionar el tema de asociación hotelera? Digo, yo no tengo ningún tipo de problema, podemos hacer, yo no quiero problemas, me desgasta y no tengo, yo tengo más cosas que hacer que estar pendiente de esos temas, ¿no? Lo que hay que hacer es pagar. Nos han propuesto hacer una auditoría para poner todo a cero y a ver cómo quedan todos los temas y hay un compromiso de cumplir esa auditoría. Se hace una auditoría solicitada, la sociedad administrativa de turismo, sí, creo que se hace la auditoría, convoca a varios auditores, un concurso, o sea, un auditor externo, ¿qué hace la auditoría? Y vaya, la auditoría nos da la razón en todo a nosotros, a la asociación hostelería. Todo lo que llevamos luchando hace tiempo se demuestra que realmente lo que hemos dicho es la verdad y entonces, que esa auditoría hay que pagar, hay que pagar, la relación de hoteles y la línea hotelera, hay que pagar ciencias cantidades de dinero y bueno, pues se cumple, entonces tenemos reuniones, entonces la otra asociación nos está un poco de acuerdo con el tema, pide unas aclaraciones al auditor, el auditor se las da, se confirma otra vez todo el hecho, entonces lo que hay que hacer es pagar, hay un compromiso de pago a una fecha y a esa fecha pues han pagado solamente el 10%, ahora ya han pagado uno más pero todavía en falta de pagar pues casi un 25%, entonces nada más, simplemente se ha mandado una carta indicando que a la asociación de hoteles, ya no los hoteles porque ya había un responsable que abonan o realmente tendremos que volver al juzgado y ahora 2017 pues tendremos, guste o no guste, tendremos que pasar la cuota de 2017, estamos hablando de una cuota de 6 euros por la aparición y señal, o sea que es que fíjate lo que supone para los hoteles pero yo no sé, ahí hay algo, yo lo puedo entender a los hoteles en la época en que realmente si les dijo la concejala no paguéis, les dijo otra era que se va a dejar el ayuntamiento, si yo soy el empresario digo pues no pago, me lo está diciendo el concejal, la concejala en este caso, la concejala en ese caso se equivocó porque realmente había un decreto de alcaldía que había que hacer esos gastos, se confundió todo y ahí está el tema, nosotros dijimos que si se llegaba a la doctoría se pagaba, nosotros el decreto de alcaldía podíamos dejarlo y que se encargue el ayuntamiento, aunque el ayuntamiento hay que pagar también dinero, porque claro, si no todo el mundo va a querer tener señales por la jeta, pero claro, si no te pagan ¿cómo quieres que ceda eso? Pues no, cuando paguéis, si no pagáis otra vez al juzgado y entonces sacaremos la cuota y el que no quiera poner señales pues quitaremos y habrá otro hotel que quiera ponerlo y si no pondremos pues barrio de la rondilla zona gastronómica de barrio y hasta ahí no pasa absolutamente nada. Entonces bueno, pues tendremos movimiento en breve. En breve. Hablaba usted del sector, es verdad que el sector australiano en Valladolid es un sector muy muy pujante, ¿le preocupa o en qué medida le preocupa el cierre de hoteles como por ejemplo Marqués de Arsenada el cierre de un hotel no me acuerdo el nombre ahora mismo en Medina-Rioseco grandes hoteles cinco estrellas que también hace que Valladolid pierda pues ese esa hotelería de calidad. No quiere decir que no lo tenga, cuidado, y que no se mantenga con otros hoteles, pero quiere decir que sí que supone un mensaje pues de un cierto... Es preocupante, es preocupante, bien es cierto que estamos hablando que en Valladolid tenemos, que son 4.400 plazas hoteleras, creo recordar, ¿no? ¿Qué tenemos en Valladolid? 4.400 plazas, pero ¿qué tenemos en Valladolid? ¿Qué traemos a Valladolid? ¿Congresos? ¿Cuántos congresos traemos a Valladolid? No tenemos, tenemos capacidad, ¿qué trabajamos? ¿Eventos deportivos? Eventos deportivos sí que traemos, pero eventos deportivos a precios baratos para colaborar realmente con, para poder traer esos campeonatos a la ciudad, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor son demasiadas plazas hoteleras realmente para realmente lo que significa Valladolid. Ojalá tengamos ese palacio de congresos, tengamos un mogollón de congresos a Valladolid para que realmente todo eso se pueda cubrir y evitemos todos estos problemas de estos, de estos cierres de hoteles, y cierres también de restaurantes. En esa relación hoteleros, hosteleros, también entiendo que existe una asignatura pendiente que es la de incrementar el número de días, las prenotaciones que llamamos, el número de días que quiera pasar aquí una persona que nos venga a visitar. Entiendo que también eso es algo que redunda en beneficio de todos. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Es complicado. Yo soy empresario hostelero, pero a nivel de hotelero... No, me refiero porque, bueno, una circunstancia se da con la otra, de decir, si aquí una persona viene y permanece durante tiempo en un hotel, entiendo que el gasto también lo hace en la hostelería de la zona y entiendo que ese atractivo tiene que venir también por las dos partes, el ofertar algo diferente para que enganche. Claro, el problema que la oferta que tenemos es una oferta, como decía antes, de fin de semana. El día diario le tenemos muy parado. ¿Por qué? Porque no tenemos apenas congresos. Entonces, si no tenemos congresos, el congreso te viene durante la semana. Si no tenemos, la ciudad está más o menos parada. Los campeonatos deportivos te vienen en fin de semana, lo tienes completo, durante la semana lo tienes parado. Hay que buscar qué turismo puedes buscar. Yo no soy técnico de turismo. Yo siempre he dicho, digo, pues bueno, si todas estas personas de Madrid que tenemos el AVE, ya que el AVE es bueno y malo porque el que viene el AVE no pernota, pero vamos a hacer el sentido contrario. Pues esta gente de Asiática, rusa, que les gusta el vino, que lo ves cuando van a otras ciudades. Yo cuando voy a Madrid veo, se baja todo el mundo en Segovia a comer el cochinillo. ¿Por qué no viene la ley que tenemos y les damos el lechazo y un buen vino? Creo que estamos cometiendo fallos. Realmente, porque si esto lo hacen, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Yo creo que es una cosa que podríamos buscar. Bien, es cierto, después otro tipo de turismo. La persona mayor, la persona mayor novia no viene aquí a comerse un lechazo y a tomarse una botella de vino porque le sale más caro, pero a lo mejor podemos darle otros ciertos atractivos. Yo creo que son cosas que tenemos que trabajar, pero yo creo que realmente es complicado. No sé el por qué. La verdad que yo siempre lo digo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué buscas ideas? Yo la idea, yo tengo claro ese turismo asiático y la zona del este que les encanta el vino es un turismo que está en Madrid y que están allí porque no los traemos un día aquí. Y ya está. Y después, si hay que preguntar, habrá que buscar también preguntaciones, pero lo otro lo tienes complementado. Realmente, el fin de semana no lo tenemos hecho. El problema que tenemos en las asignaturas es lunes, martes, miércoles, como bien decís, que es difícil conseguirlo. Y yo creo que lo que nos queda traer son congresos y congresos la ciudad está un poco débil en ese aspecto. ¿Usted cree que, por ejemplo, una institución como la Feria de Muestras se está dejando languidecer y no se está potenciando como realmente se debería? Volvemos a lo mismo. Hacemos la cúpula del milenio, se llevan los actos a la cúpula del milenio, tenemos el lava, vamos al lava, tenemos todo. Es que no tenemos capacidad para todo lo que tenemos. O traemos gente para poder ocupar todos esos espacios, pues que les tenemos muertos de risa. La Feria de Muestra unos espacios muy buenos para hacerlo, para hacer ferias, todas las cosas. No conseguimos traerlo, entonces habrá que estudiar el porqué. Ahora realmente, desde la oficina de congresos siempre se trabaja para traer esos congresos. ¿Y a qué achaca usted ese no conseguir traer esos congresos, esas ferias y llenar esos recintos que Valladolid tiene y muy buenos? Pues mira, ahora me gustaría, porque yo siempre he dicho, yo realmente comentando un poco por fuera de amistades que tienes, pues tú te vas a un laboratorio farmacéutico, bonita y tal. ¿Cómo no venís a Valladolid? Porque es muy caro. Porque me sale más caro esto, voy a Coruña, ejemplo, voy a Coruña, me ponen autobús, me ponen esto. Eso se basa con los precios que yo le decía antes. Me llevan. Usted decía que no. Eso se basa con los precios que yo decía antes y usted decía que no. Pero estamos hablando de una oficina de congresos. Cuando viene, estamos hablando de alquileres. Otra cosa son los restaurantes y hoteles. Yo aseguro que a mí meten un congreso la hostelería de Valladolid desde ocio nocturno, bares, cafeterías y hoteles vamos a aportar para que se congrese. Pero ¿qué es caro? Porque usted dice que es muy caro. Dicen que es muy caro. Pues yo no sé si alquilar en la Coruña alquilar el palacio de congresos vale 4.500 y aquí vale 10.000. No lo sé. Yo lo sé que es más caro porque es lo que comentan. Entonces es lo que habrá que buscar. Buscar esos paquetes es decir, te traemos un congreso, te vamos a poner un autobús, te vamos a traer, esta es la ruta de tapas, te vamos a poner este precio, en fin, hacer todas esas cosas. Yo no soy técnico turístico, yo opino dentro de... ¿Y usted lo ha planteado eso en la Sociedad de Ministros de Turismo, por ejemplo? Sí, mucho tiempo. He intentado en la oficina del congreso, ahora estoy intentando entrar en la oficina del congreso a ver si me dejan y realmente plantear esos temas. Pero la oficina del congreso yo creo que es la que está moviendo un poco todos estos temas porque aquí tenemos, como tenemos 40 patas, entonces tienes que ir agarrándote un poco a ver dónde es la pata que tira y es donde tienes que sujetarte. Ahí le iba a decir yo, no suban demasiadas patas en la oficina del congreso. Totalmente de acuerdo, yo siempre lo digo, sí, aquí tienes la mesa de turismo, nos sentamos, todos muy guapos, qué bien, fenomenal, a la oficina del congreso... Oiga, aplíquesele usted, que se sienta usted en ella. Sí, 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 por eso soy crítico y yo me siento perjudicado. Yo como soy, además que siempre lo digo, digo, ¿qué pinto aquí? Estoy perdiendo el tiempo. Realmente, porque realmente yo creo que tenemos que ir todos de la misma mano. Si hay una mesa de turismo, esa mesa de turismo tiene que salir realmente todas las canalizaciones para atraer su oficina, todas esas cosas. No puede haber después una oficina de congresos que crea su asociación de congresos, que ahora se cambia y se llama asociación Cruz de no sé qué historias, que confiere eso para atraer ese turismo. Entonces, ¿para qué hacemos una mesa de turismo si después tenemos otra oficina de congresos? ¿Para qué tenemos la asociación de turismo por otro lado? O sea, te vuelves loco, sinceramente. Yo mismo lo digo, ¿no? Y yo estoy dentro de la asociación, yo lo digo, pero claro, mi palabra está ahí, yo soy un hostelero, realmente, hay más palabras que tienen que opinar y más técnicos y más que seguro que saben más que yo y alguno está diciendo, este no tiene idea de lo que está diciendo. Yo digo, compresario lo que veo, realmente yo creo que hay que seguir un camino de ir todos en la misma marcha y no, uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, porque al final la canalización es nefasta. Yo he estado, yo con mis empresas he dado algún catering, he dado algún catering de algún congreso que ha venido aquí que ha coincidido, que me han encargado por otra parte y pues pregunto allí ¿dónde vais? y ahora que vais, no, tenemos una ruta de tapas y ¿quién te ha agonizado en la ruta de tapas? Ah, no sé, pues en la oficina de congresos y somos la asociación de hostelería que tenemos todos los bares, no es más fácil que la asociación de hostelería con esa oficina de congresos le organice una oferta especial para que tenga unos precios mejor, para que realmente una ruta de tapas abierta a todos los sitios, restaurantes, ocio nocturno, todas las cosas, yo lo veo, por lo menos lo veo así y lo transmito, otra cosa es después lo que se hace, último punto si queréis porque nos quedamos ya sin tiempo pues lo vamos a dejar aquí y me lo van a agradecer nuestros compañeros también que están siempre detrás de las cámaras y en realización y a los que también les agradecemos como no, que también lleven a cabo este programa junto con todos nosotros. Jaime, nos quedamos con muchos temas seguro por sacar y por, bueno, pues debatir aquí encima de la mesa pero ha sido un placer desde luego compartir con ustedes estos minutos de televisión. Igualmente, muchas gracias. Pues Jaime Fernández ha sido nuestro invitado de hoy, el presidente de los hosteleros de Valladolid y por supuesto les damos las gracias también a nuestros compañeros en este caso a Felipe Ramos, gracias por habernos acompañado y a Luis Buerga también. Buenas noches. Buenas noches a los dos. Nosotros les invitamos como siempre a que no se pierdan lo que cada día publican en ese diario del mundo de Valladolid, diario del mundo de Castilla y León y a que sintonicen el 102.8 de FM es el dial que tienen nuestros compañeros de Radio Castilla y León aquí en Valladolid. Nosotros nos vemos en muy poquitos días. Descansamos unos días aquí en la quinta esquina pero enseguida regresaremos con todos ustedes y como siempre les decimos les dejamos con la mejor programación aquí en la 8. Gracias por habernos acompañado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!